Pues me dedico a vender empanadas, al negocio de empanadas, de tamales y también de pozole y de masa. Mi esposo pues se quedó sin trabajo y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues si yo sé hacer empanadas y tamales, ¿vamos a vender? Y dice él, pues vamos, pues si tú me apoyas yo las vendo. Y vimos que estábamos vendiendo, pues. Y yo dije, gracias a Dios todo vendemos. Entonces empezamos a, yo empecé a agarrar la parte que Dios le pertenece. Y yo dije, bueno, si Dios me lo está dando, voy a darle yo a mi Dios porque es de agradecimiento de que Él nos ayuda que todo se vende. Es una maravilla pues para mí cuando yo salgo a vender hasta eso. Porque cuando voy en las casas diciendo tamales o empanadas, ahí les tengo que decir yo a ellos, están bien ricas, sabrosas, son de maíz. Empanadas, empanadas calientitas. Cuando yo empecé a dar mi diezmo, este, yo me quedé impresionada. Y yo tenía un propósito de componer una loseta en mi casa y hacer mi lavadero. Como no teníamos, entonces yo dije, voy a diezmar. Y cuando empecé a diezmar, aparte de lo que mi esposo me daba, este, yo lo poní igual ahí. Y, y cuando yo salía a la calle a vender mis empanadas, yo decía, este es obra de Dios porque, porque yo le estoy dando lo que a Él le corresponde. Yo le decía a Diosito, yo, este, quiero vender todas las empanadas. Si tú me ayudas, yo te voy a dar todo lo que a ti te pertenece. Y cuando, este, yo salía a la calle y yo venía, salía yo a las ocho. Llegaba a las nueve a mi casa. O sea, qué rapidito. Y eso que caminaba, yo camino lejos pues para vender las empanadas. Y cuando yo ya sacaba lo mío, contenta de dar mi diezmo. Contenta de dar mi diezmo porque hasta cuando ya contaba lo que era mío, pues lo que me quedaba, aparte de lo que ya le había dado a mi Señor, este, me quedaba. Y ya hice mi loseta, hice mi lavadero y dije, ay Dios, este, Dios tiene maravillas para mí, pues, y mis hijos. Que si uno le cumple, el Señor cumple con las promesas que nos hace a nosotros. Cuando yo estaba un año de casada con mi esposo, yo quería tener un bebé, que es Él. Este, no podía ser embarazada porque a mí me quitaron un quiste y me quitaron un ovario. Yo sí le pedía mucho a Dios y yo me ponía a llorar y muy triste, lloraba. Y ya de ahí al año quedé embarazada del niño, pero, pero me dijeron que, que a lo mejor no iba yo a embarazarme nunca. Entonces yo me acordé de Ana, me acordé de ella, cómo le, cómo le oró al Señor. Y yo me arrodillé de rodillas y yo le dije a mi Dios, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y yo voy a ser como esa mujer, Ana. Yo quiero que mi hijo sea pastor y si tú quieres que mi hijo sea pastor, yo, yo voy a hacer lo posible para que vaya a estudiar. Y yo lo voy a cantar, yo lo voy a predicar. Y Dios me mandó a un, a un varoncito, a como yo se lo pedí. Pero pues me llevé la sorpresa de que, que era un niño especial. Pues, hasta más encantada estoy porque, este, yo dije, bueno, yo te pedí un, un niño. Y me lo diste, me lo concibió mi Señor. Pero me dio algo más especial. Y así es, este, batalloso, pero es hermoso. Es hermoso porque, este, en las dificultades que he vivido, este, me hace recapacitar de que yo sigo, tengo que seguir alabando a mi Dios por mis dos hijos. Luego me regaló a la niña. Este, yo le pedí también adiós a una princesa para que me acompañara. Y sí, me dio una niña. Y yo dije, ah, la Dios es grandiosa. Y, este, ahorita es la alegría de su papá, los dos niños y de nosotros. Nos alegra demasiado la vida. Y son mi motivo, pues. Mi motivo es seguir adelante y de darle un ejemplo a mi niña y a mi niño. A pesar de que él es un niño especial, se lo entrego todos los días a mi Dios. Y yo sé que cuando el Señor venga por segunda vez, si yo no lo veo aquí correr o caminar o hablar. Yo sé que en el cielo, allá donde el Señor nos tiene prometido ese lugar, ahí yo lo voy a ver correr y lo voy a ver hablar y decirme mamá, te amo mucho. Porque es mi motivo más grande que tengo yo. Que mi hijo, este, un día yo lo vea. Y aunque yo no lo vea aquí, pero tengo la certeza que él va a sentarse en la mesa del rey. Esa es una ganancia que tenemos nosotros como papás que somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!